Hola, muy buenas a todos, yo soy la Romi y hoy os traigo el tan esperado vídeo de novedades de Huto Pretty Cure y de Superestazamen, que revelaron algo tal. En fin, sin más que añadir... Perdón. Vaya, coño. Cure Yeles Hananono, una chica que estudia segundo de secundaria que... A ver, a ver, a ver, a ver, por partes. Animando a todos, la Pretty Cure energética, como la Acuarius. Cure Toile es la... es la Jomare. Su puta vida. Después de conocer a Hanna y a Saiya, es un misterioso bebé que cayó del cielo y es perseguida por la malvada organización Black Tomorrow, Dark Tomorrow. Harry Harry Ham es un hada hámster que cayó del cielo junto a Hustan. Tiene la capaci... Harry Harry Ha... Bueno, ya lo de la hada guardiana lo puse en el argumento, así que fue acta polis. Guardan un camión, quiera, quiera, como sucedió con... Ella siempre esbaza una hermosa sonrisa y busca cos... Y a su... A su pa' guaua. Tin, 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 tirip. A su pa' guaua. Tin, 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 tirip. A su pa' guaua. Con los que parecerá ser su principal arma. Sé que la W es sorda. Yo lo pronuncio así por comodidad. No me hagan bullying. Tin, puri, su... ¿La W es sorda? Sí. Pe... He dicho que es... He dicho que es sord... ¿He dicho que es sorda? He dicho que la W es sorda. Sí. ¡Su puta madre! Podía ser perfectamente un copypaste de la tableta de Gopri. Princes... A ver... Coño, no se me deja... ¡La chaqueta! ¿Eh? ¡Polla! ¡Ya! ¡Bien! ¡Elo es de la mina! ¡Come tierra! Me topala como tierra. Me topala como tierra. ¡Joder! El dúo de hermanas Futego Kamikita ha confirmado desde su... Haciendo lo que parece ser la conocida promesa del menique. ¿Quién no conoce la promesa del menique? Estoy... Estoy lati... ¡Jem! Ce recorda... Por favor... Te recorda... Todo. Es... 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 Lo que parece ser rechic sewer, Uitra...